Queremos preguntarle por el paro universitario, un conflicto que se agrava, el reclamo salarial, ¿qué es lo que tienen para decir desde Nación? No, lo que hemos dicho siempre, nosotros estamos en diálogo permanente, no se ha roto el diálogo en ningún momento, ni con los gremios universitarios, ni con los gremios en general. Entendemos que el gobierno comprende perfectamente, y lo han dicho todas las autoridades, que lógicamente hay un retraso de los salarios en relación con la inflación, lo que nos sucede en todos los ámbitos, no es solo un problema específico de las universidades, ni de la docencia en general, pasa también en las provincias. Estamos obviamente en una política fiscal restrictiva, porque lo que la Nación quiere hacer justamente para que la Argentina vuelva a crecer y también sea más equitativa, es cuidar las cuentas públicas, y en la medida que vaya bajando la inflación, iremos avanzando en la restitución de los salarios. Ese es el plan, es claro, es consistente, entendemos que en lo inmediato genera una serie de desafíos para todos, todos los estamos atravesando, y por eso tratamos de generar dinámicas de diálogo para poder ir viabilizando en cada caso las soluciones. ¿Habrá oferta salarial concreta? ¿Qué es lo que docentes? Todos los meses ha habido ofertas salariales concretas, y esas ofertas han ido siempre mejorándose. Por supuesto, nunca alcanza, lo entendemos por el momento, pero efectivamente esa ha sido la posición y nunca se ha quedado retraído a cero el salario docente en ningún mes.